Mañana 18 de febrero los venezolanos nos vestimos de blanco para apoyar a nuestros perseguidos y presos políticos y para exigirle a este gobierno la libertad de todas aquellas personas que por pensar distinto han sido privados injustamente de su libertad. No podemos olvidar al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, al alcalde Daniel Ceballos, a nuestros cinco funcionarios de la policía metropolitana condenados injustamente a 30 años de prisión por algunos de los hechos del 11 de abril y que ya llevan 12 años alejados de su familia porque todavía continúan tras las rejas. Así como también darle el apoyo a todos nuestros estudiantes y todas aquellas personas que por pensar distinto han sufrido tratos crueles inhumanos violándosele de esta manera sus derechos humanos. Los venezolanos no podemos voltear la mirada ante esta triste realidad y es por eso que mañana debemos alzar nuestra voz pidiéndole al gobierno que cesen las persecuciones y que libere de inmediato a todos los presos políticos.